¡Hola familia! Bienvenidos de nuevo, estoy muy feliz porque hoy voy a probar todo el menú de Mr. Beast Burgers y pues tenía muchas ganas de probar estas hamburguesas y la única manera de comprar estas hamburguesas es por medio de una aplicación, la aplicación de Mr. Beast Burgers pero encontramos la Ghost Kitchen, aquí las hacen en Red Robin, así que puse la dirección como si aquí fuera a mi casa para que cuando salga la comida ahí me la entreguen acá, is that for Gus? I'm delivering it here? Yeah you're delivering it here man, how much are you making the propina nomas para para sacarlo de aquí aquí? 8 dólares, pero te puse 17 dólares no es justo fueron 17 dólares detenme en la cámara compa, si estamos ordenando comida de Mr. Beast tenemos que ser generosos como Mr. Beast, no way, 100 bucks, thanks bro, awesome man, this is my day, this is how much I was trying to make in a whole day at the store nation, really, disfrútalo bro, yeah bro, thank you very much es tuyo, ese menos mira, oh yeah, yeah, un suscriptor más, solamente me costó 100 dólares pues aquí están todas las hamburguesas de Mr. Beast Burgers, la neta está un poquito confuso, chequen eso, todo se ve igual, bueno los stickers son las únicas cosas que te van a decir que te vas a comer, pero pues ya estoy emocionado, tú estás emocionado Max? El primero que vamos a probar es el Carl Deluxe, el Max está aquí todo lo que da con toda la energía, Max chécate este mira, es una bestia, mira, ven, se ve, se ve bonito, se ve bonito, se ve como un grilled cheese, pero ha de tener una hamburguesa por dentro, vamos a sacarlo, ahí está, tiene cebollitas, tiene carne, tiene quesito, huele rico eh, estoy muy nervioso y aparte tiene un chorro de mantequilla, vean mis dedos, están llenos de mantequilla, abramos paso por aquí, ahí está, esta hamburguesa es de Carl Style, vean nada más, la carne está un poquito rosita, no sé si lo pueden apreciar ahí, se ve rico, vamos a probarlo, oh, no te clave, no batallé para morderlo, vean, ahí nomás, así mira, muy bonito, tiene un chorro de queso, un chorro de mantequilla, vamos empezando muy bien, pero valen los 125, 27 dólares que cuesta eso, pues no sé, no sé, está, y es mucha comida también, si el primero está re bueno, literalmente está bueno, no estoy exagerando, y no es porque, ay Mr. Beast, no, 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 yo digo la neta, y no me están patrocinando, yo lo estoy patrocinando a ellos, yo patrociné a Nico, con 100 dólares, ok, el segundo Chandler Style, vamos a ver qué tan Chandler eres, es una hamburguesa normal, vamos a abrirlo, tiene dos hamburguesitas, y ya, es nomás hamburguesa con queso, pensé que llevaba más cosas, vean cómo se desbarata esa carnita, y sí está jugosa, carne y queso, pues yo creo que va a estar bueno, family, realmente están buenas, no sé si es porque es Red Robin quien está haciendo estas hamburguesas que ordenamos, pero está muy rico, pero solamente es queso y carne, yo creo que Chandler no le gusta complicarse la vida, yo nomás quiero lo más básico, muy bien por ti, bro, family, estoy bailando, estoy feliz, estoy Mr. Beast, la neta, están muy buenas, y eso que están bien sencillas, ahora vamos a ver qué nos toca, nos toca la Beast Style, vean eso, Beast Style, pedí una Beast Style, que creo que era doble, y una triple, esta es la doble, creo, vamos a abrirla, tiene mostaza, pero vean la mostaza que tiene, es como un tipo de mostaza enchilosa, como un brown mustard, tiene queso, queso derretido, tiene mayonesa y pepinillos, o sea, es como una hamburguesa sencilla, ¿sabe qué? voy a tener que cortarlas en otros pedazos más chicos, tiene un poquito de todo, vamos a probar esto, ok, sabe a una hamburguesa clásica, no le agregó un valor adicional, no sabe tan acá, como, oh, qué rica, la primera estaba buena, y la segunda era como, oh, pero no me vuela la cabeza el Beast Burger, Beast Style, yo creo que menos es más, la Chris Style, ¿esa es la que sigue? Chris Style, uh, aquí veo que tiene papitas, vamos a ver, hamburguesa que tiene papas, chequen eso, oh, mira cuánto tocino lleva, eh, sí es bastante tocino, tiene papitas fritas, tiene hamburguesita, quesito, ¿no tiene alguna salsita por aquí? no, family, yo creo que esta va a estar muy buena, va a ser como las primeras dos, pero con papas y tocino, no creo que vaya a salir mal esto, amigo, oh, yeah, tiene muy buen olor a tocino, ok, pensé que iba a salir más rico, las papas obviamente son papas congeladas, pero como que les falta sal, les falta sazonador, o sea, ni el tocino está salado, a ver, tocinito, sí, por sí solo el tocino está salado, pero a las papas les falta más sal, se supone que estas papas son sazonadas, pues parece que no tienen sazón, Chris, échale sal, eso se puede arreglar, le echo sal y ya, no pasa nada, pero el hecho que tenga papitas ya le sube a nivel, está rico, la neta está rico, pero me siguen gustando más las primeras dos, family, yo pensé que esto se iba a poner mejor, 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 pero creo que probamos lo mejor al principio, ay, estoy escupiendo, ok, ahora siguen las de pollo, vamos a cambiar el sabor, el paladar, tenemos, este nomás dice chicken, como que tienes miedo, eres una gallina, gallina, oh, tiene dos tenderloins, tiene pepinillos, tiene mayonesa, lechuga, se me está haciendo agua la boca ahorita, vean nada más eso, carne blanca, el pan family, en todas estas hamburguesas está súper blandito, está impresionante, este pan es más rico que cualquier otro pan, como de Carl's Jr., es mejor el que el pan de Carl's Jr., eso te puedo decir ahorita, es neta y no estoy exagerando, y de McDonald's y todo, oh my goodness, es pechuga de pollo, se supone que la pechuga es bien dura, no batallé, chequen esto, miren qué tan blandita está, miren, con mi dedo, lo partí con mi dedo, chequen, chequen, es carne, ven que es carne, se ve como que está seca y vean, la voy a partir con un cuchillo súper filoso, es mantequilla, metan el pollo atrás aquí, no te me vas pollito, este pollo es uno de los pollos más tiernitos que he probado en mi vida en una hamburguesa, y es pollo de verdad, wow, amigos, este chicken sandwich está bien bueno, estas hamburguesas es otro rollo, tiembla, te siento como ni, la neta me comería ese otro pedazo, pero vean todas las que faltan, no manchen, apenas puedo respirar, ¿qué será este? otro chicken, pero tiene lumbre, tiene fuego aquí la calcomanía, este es el Nashville Hot Chicken, dice que es pollo enchiloso, ok, sí huele enchiloso, vamos a sacarlo, ¡ay, está rojo! vean la diferencia, pollo normal y un pollo un poquito más rojito, tiene dos pechuguitas o dos tenderloin, que son dos filetes, y aparte creo que es el zucati, katsu, qué rara combinación, un chicken sandwich que tiene mayonesa, lechuga y pollo es suficiente, pero con ketchup, vamos a ver, vean eso, se ve bonito, vamos a probar esto, no pica, pero no, ya, ya empezó como que a picotear ahí la lengua, pero no es tan chivoso, vean, cuando le presiono, sale el juguito picante, vean, esto es jugosidad, ya se siente calientita la lengua, pero prefiero el primero, el primero de pollo, está bien bueno ese, ok, pues ahora vamos a probar las papas, ¿verdad que sí, Max? sí, ok, muy bien, Max, ¿a ti te gustan las papas fritas? pues parece ser que Mr. Beast sacó unas papas locas, aquí tenemos unas papas normales, probamos una, salud, ¿están buenas? ok Mr. Beast, Max dice que están buenas, y si mi hijo dice que están buenas, están buenas, mira Max, tú tomas leche y yo tomo coca, ¿ok? la primera hamburguesa es chicken nuggets oh yeah, chicken nuggets, mira, aquí hay una, mira, tienes que probar la hamburguesa de pollo Max, mira, te voy a dar el pollo, mira, aquí está, pruébala, toma, pruébala, dime, ¿está blandito? si el Max dice que está blandito, está blandito, señores, aquí hay otras, otras french fries, vean estas french fries, la neta parece que alguien agarró papas fritas y dijo, ya no puedo y se vomitó encima de ellas, parece vomitada, ¿verdad? vomitada pues yo, yo las quiero probar, vean, tiene cebollitas caramelizadas, tiene la mostaza, ketchup, queso también tiene, también tiene queso, vamos a probarla, no está malo, no, estas ya están un poquito frías, pero no están malas, yo pensé que como tenía la mayonesa, la mostaza y el ketchup todo separado así, pensé que me iba a dar asco Max, pero no, ¿quieres probar una? no, esta sí te va a gustar Max, mira, esta es una, un grilled cheese, huélela, huele rico, ¿verdad? vamos a partirla a la mitad, ¿eh? esta es puro queso, vean, vean, Max, mira este, el queso, salud, sabe como el primero, está bueno el queso, está bueno, está bueno, pero yo creo que si le hace falta una hamburguesita como la primera, y un poquito de cebollitas caramelizadas, ¿sí o no? nos faltó una última hamburguesa, es la Beast Burger, que la verdad no me gustó tanto Max, pero la diferencia es que esta tiene tres carnes, no, no es chicken, es res, a lo mejor cambia de sabor porque tiene más carne y más queso, está igual, no está mala, pero no, no me vuela la cabeza, pero la última cosa que digo, que estoy muy emocionado, es que pedimos un postre, es una Mr. Beast's Cookie, vamos a abrirla, ¿no Max? esta galleta, family, esta galleta se ve bien rica, esta galleta se ve prometedor, vean esta galleta, se ve como media crujiente por encimita, pero se ve, pero se ve blandita, chequen, salud, wow, family, está bien buena, bien blandita, yo creo que solamente ordenaría estas, bueno, estarían buenas como para una bola de nieve, y luego dos ensanguichadas, así con dos galletas, con permiso más, con permiso más, con permiso, family, espero que les haya gustado mucho este video, estaba bien emocionante, esta experiencia de Mr. Beast, probar estas hamburguesas, y ayudar al repartidor, con ese bonus, de navidad, déjame saber, de otros lugares, debemos de ir a probar, ¿verdad Max? a ti te gusta probar, ¿ya verdad? no hombre, espero que les haya gustado, enjoy you food junkies, peace,